Sal pa' la calle, tira tu mente, esta noche hay fiesta ¡Woo! ¡Woo! ¡Mi gente! Buenas noches, estamos aquí en un local de una murga, que no sabemos qué murga es Vamos a entrar por la puerta a ver qué murga será No sabemos cuál es y a ver qué nos dice En forma espiritual, la 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 No sabía que aprendí a valorar Aprendí a la filosofía del carnaval ¿Cuántos años lleva en el carnaval? Ocho La mejor solución Para que sal Para abrir el corazón El corazón Y por eso La mejor solución Y por eso Crear una murga Sin facilación No puede pasar muchas malas Muchas malas ¿La posición tenemos en el concurso de mundo? Posición, los cuartos Separando la voz en la siguiente escala ¡Más! ¡Más! Sal pa' la calle, tira tu mente Esta noche hay fiesta ¡Más!